Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ah, no me salen los. No puedo ver los comentarios. Hola, hola. ¿Alguien me puede ver? A ver. Según yo estoy empezando. Según yo, estoy empezando. No puedo ver los comentarios. A ver, así, así. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién está por aquí? A ver, ya llegó. Eva, Berek, hola, Berek, Patty, Mitch, Pame. Pame, te debo una otra sesión de tardecita. ¿Dónde están? ¿Quién más? ¿Mariflor? A ver, chicas. Vamos a esperar en lo que se conectan un poquito más. No puedo ver los comentarios. Se me esconden, pero creo que así sí puedo. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Me escuchan? Todo bien. Ah, ya. Hola. Sí. ¿Quién sabe por qué? No me actualizaba. Isa, Eva, Mitch, Alice. Hola. Sí, vamos a ponernos de acuerdo, Pame. Pues, vamos a empezar. Bueno, este es como que un video algo diferente a lo que he acostumbrado o he estado haciendo. Creo que por allí habían puesto una especie como de encuesta hace unos días de qué es lo que les gustaría así como que ver o aprender, ¿no? Entonces opté porque fuera un video diferente, que no fuera un tutorial como tal, porque sí me di cuenta, sí percibo que entre más elaborados luego son los proyectos, es más difícil que todos los hagamos. Igual, la cuarentena se ha extendido bastante, bastante, y hay muchas que ya nos estamos quedando como que sin material. Hola, Magali. Hola, Jessica. Bienvenidas. Y más que nada quería como una charla o un video a una pequeña clase de algo que tal vez no es scrap directamente, pero nos ayuda muchísimo a embellecer nuestros proyectos. Y es precisamente el decorado de los lomos de nuestros álbumes. Yo, en lo particular, no he hecho muchos álbumes así con lomos o grandes estructuras. Siempre prefiero como las cosas más sencillas que ustedes puedan hacer o repetir, por así decirlo. Este, y se me ocurrió por allí pues mostrarles como que diferentes maneras en las que ustedes puedan tener un mismo álbum. Si ustedes, por ejemplo, ya tienen un álbum base que utilizan ya sea para vender o para regalar, aquel que siempre te saca de apuros o así, pero siempre se ve como que igual, entonces podrían tener como que la alternativa de poder cambiar como que la forma del álbum o la decoración de su álbum. Este, y ya le da como que un toque diferente. Y con esto, no sé si han visto por allí esos colgantes bonitos que tengan los álbumes. Yo por aquí les puse esta en la imagen para que ustedes vieran. Aquí se lo puse en un separador para que ustedes pudieran ver cómo lo transformamos, pero al final es el tipo de, digamos, de colgantes que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Así súper, súper, súper sencillo. Y una que otra técnica por allí. Hola Helen, bienvenida, diferente. Les quería mostrar, bueno, primero que nada, ahorita en lo que se van conectando, vamos a ir, este, haciendo como lomitos ficticios o lomitos que podemos tener, este, por aquí. Yo le estoy dando vuelta a mi, a mi cartón y es cuadrado. Bueno, que podríamos tener como que para utilizar posteriormente. Voy a hacer lomitos pequeños de 2 pulgadas. Pequeños lomitos, unos 3, 4 lomitos. Para las diferentes cositas que les voy a mostrar. Yo no les pedí como que materiales específicos para que ustedes revuelvan entre las chunches que tienen en su casita. Y para ver que pueden estar como que utilizando. Hola Fátima, bienvenida. Voy a hacer los lomitos de 2 pulgadas por... Voy a dejarle 5 pulgadas de alto. Vamos a hacer 5 pulgadas de alto. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Ya fueron por los tacos? ¿O todavía? No veo mi regla por aquí. A ver. Y esta vez no fue el duende scrap, pero esta vez fui yo porque... No, este... No la tenía. A ver, espérenme tantito. Voy a sacar... Esta reglita que tengo por acá. Una de mis reglitas... Que me gustan mucho. Es reglita normal de papelería, pero se me hace súper genial porque es así como... Como que en 3D y... No sé. Es de mis favoritas. Ya vas a pedir comida, Jessica. ¿Qué vas a pedir? A ver, vamos a hacer pequeños lomitos, pequeños lomitos. Y vamos a marcar a 2 pulgadas. Hola, Yuyu, ¿cómo estás? Ya vi que andabas, este... Que había salido de viaje por lo que nos comentaste. Y yo dije, no, igual no veo a Yuyu hoy en la noche. Pero no pasa nada. Espero que ya estés un poco más tranquila. Es la hora del café con pan. Ay, ni me digan que ayer me puse... Mientras el tutorial de Isa... Me puse a hacer unos panecitos. Que por ahí vi una receta. Creo que fue de Patty. Patty, 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 pero no Patty la que anda por aquí. Otra Patty. Este... De unas como... Como las gorditas de nata que venden en la feria. Bueno, acá en mi ciudad las venden en la feria. Ay, ya no sé si las venden en la feria o dónde las vendan. Unos dedos de queso. Ala, qué rico. Fíjense que acá ya empezó... Esa onda de la nueva normalidad. Pero aún así las personas como que no... No agarran la onda. De cómo... Cómo actuar. Por más que se lo repiten todos los días. En la televisión y por todos lados. Pues no. No han abierto muchas cosas todavía. Y los que abren, pues la gente no va. Porque pues la mayoría de las personas como que no respeta... Ni siquiera los... Los puntos fundamentales de su sana distancia y su cubrebocas y así. Y pues sí está un poco complicado el asunto. Hola, María del Carmen. Ya vi. Ya vi que ya llegaste. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Los dedos de queso. O que van a comer. Ok. Por aquí hice cuatro. Que serían nuestros lomitos. Y lo primero que vamos a... Digamos a hacer. Para que ustedes vean. Les voy a poner aquí... La maquinita. Espero yo que salga. Según yo por eso puse bien alta la... La cámara para que se viera. Pero creas que ni siquiera se va a poder porque va a chocar. Esta maquinita ya está bien viejita. Es una reliquia que ha pasado creo por generaciones. Esa me la vendió Isa. Por aquí les quiero mostrar la primera. Hola, Mitch. Ahí va. Moviéndose mucho. Mucho. Cada vez más gordo. Por aquí les quiero enseñar, digamos, la primer... No técnica. Pero sí forma de darle un poquito más de vida a nuestros lomitos. Yo estoy utilizando aquí polipiel de Pandora Scrap. Pero este... Bueno, este es un cachito que estaba reutilizando. Y aquí lo probé. Este... Por eso está así. Porque según yo lo había cosido primero. Pero esta polipiel lo que tiene es que ya trae... Desconozco si todas las polipiel en la parte de atrás son iguales. Pero trae como que su parte acolchadita. Y es ponerle textura. Sí, súper viejita. Pues no sé. Ya tiene algo de rato que yo la tengo. Y ya tenía muchísimo más de rato que la tenía Isa. Así que yo creo que ya tiene algo de tiempo. Entonces, la primer técnica, por así decirlo. La primer forma de poner bonito nuestro... Nuestro lomito sería con nuestros folders de embos. Por aquí, si ustedes ven, este es como un acabado... Digamos, un detalle chiquito. Por así decirlo. O sea, no le va a dar como que una vista újule. Así totalmente diferente. Pero sí es totalmente diferente la cuestión de la textura en nuestra polipiel. Bien, entonces yo aquí voy a agarrar este para que ustedes vean. Pues lo estoy poniendo desde cero, por así decirlo. Y le vamos a poner como que la textura. Hay dos formas de poner nuestro polipiel en la... ¿Cómo se llama? En nuestro folder. Ya sea que hagamos como normalmente utilizamos el papel. Y se dan cuenta ustedes que salen como que dos formas diferentes. Diferentes. Hola, Mari José. Gracias por la suscripción, Mari José. Entonces, ustedes van a decidir si quieren que quede solo... Digamos, hacia adentro o hacia afuera su diseño. Que sería este, que está hacia afuera. Y este, que está hacia adentro. Voy a tratar de acercar un poquito la cámara. Porque como que se le está yendo la iluminación. Entonces, a ver, espero que ahí quede bastante bien. Voy a hacer este para ponerlo. Bueno, pues, para que veas, Mari Carmen. Hoy aprendiste algo nuevo. E insisto, la textura no le queda así tan, tan... Lo que me dijeron, por ahí, fue que yo podía lograr que fuera... O que la textura se hiciera más en un papel. Ese consejo me lo dieron en papel. Voy, este, poniéndole un pedacito de cartulina. Por así decirlo, para... ¿Cómo se llama? Para hacer más presión. Entonces, yo lo que voy a hacer es pongo mi folder. Ya se me están... Igual los acrílicos. Los acrílicos ya están súper viejitos. Pero créanme que todavía funciona. No necesito otra. Tiene mucho valor sentimental. Y solamente vamos a luchar aquí con la maquinita. Le vamos... La vamos a pasar como si estuviéramos pasando... Fíjate que no, Tere. Esta polipiel no. O al menos esta. Les repito, la textura no queda súper, súper... Miren, ya las voy a tirar. Ya se me marearon. Espérenme. Ahí. Es que solo a mí se me ocurre ponerles aquí la máquina. Esta polipiel, la de Pandora, les repito, está como acolchadita. Entonces, este... Hola, Fer. Entonces, lo que va a provocar es que le deje una leve textura. O sea, no la va a dejar así súper, súper marcada. Ni nada por el estilo. Ahorita van a ver. Si ustedes se dan cuenta. Creo que ahí se percibe bastante bien. Vamos a mover esto acá. Ahí ya le da un poquito más de luz. Si ustedes se dan cuenta. Le queda la textura marcadita, pero no exagerada. Entonces, no le borra la, digamos, textura original. Que es como que estas huellitas de aquí normales. Sino que le da ese toque. En este caso, yo utilicé este de como de madera, por así decirlo. Hola, Fer. Gracias. Gracias por compartir, chicas. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, es como que un acabado súper liviano, súper tranquilo. Entonces, lo que nosotros haríamos prácticamente solamente es pegar en nuestro lomito. ¿Sale? Por aquí voy a aprovechar a ponerle la casita. De la misma manera, todo va a ser como, como les dije. No vamos a hacer un álbum ahorita o una estructura. Sino que vamos a ver cómo podemos decorarla o qué elementos le podemos agregar para que se vea diferente. Hoy vamos a hacerlo aquí. Según yo había cortado otro para hacerlo aparte, pero vamos a ver. ¿Qué pasa? Y se me decía la India María. ¿Cómo crees? Somos monedas de la forma. Entonces, me costó trabajo aceptar mi nombre. Ahora lo amo y lo abrazo. Soy María. Ay, sí, sí. María es un nombre bonito. Bueno, es que así se llama mi abuelita. Y amo mucho a mi abuelita. Hola, Elida. Tengo por acá. A ver. Tenía este. No había cortado otro cachito de polipiel que ya tengo. Ese sí me lo perdió el duende porque. Según yo lo tenía aparte. Según yo. Bueno, no hay problema. Vamos a utilizar este. A ver, a ver, a ver. Todavía tengo fe que lo voy a encontrar. Según yo. Si no. Acá está. Aquí está. ¿Cómo, Ara? ¿Qué te pasa? ¿Quién andaba en los tacos? Elida. ¿De qué comiste? Bueno. Vamos a cortar un cachito. Gracias, Tere. Hola, Ara. Ya vi que ya llegaste. No empieces a gastar el destaque. ¿Hasta dónde fuiste, Yuyu? ¿Te moviste mucho a la Ciudad de México? Vi que subiste una foto, creo, en carretera. Pero ya no vi hasta dónde andabas. Hola, Andrea. Bienvenida a esta comunidad. Gracias por suscribirte. Ok. Esta parte. Yo elegí esta casita porque. Digamos que son partes más lisas. Y no es una forma así súper complicada. Voy a utilizar. Bueno, ya sé que utilicen el Milu. Vamos a esperar a que baje mientras vamos a platicar un ratito. Dice, estoy en cuarentena desde la reforma. Dice, ahora sí se me hizo tarde. No, no has llegado tarde. Harás una emboss con esa. Con ese corte de troquel. No es un troquel. Es una maderita, fíjate. Y sí, es de lo que se trata. Del emboss en polipiel. Aquí les mostraba la textura. De madera fue lo que se perdieron, digamos, los que acaban de llegar. Únicamente pasan su polipiel en su maquinita. Cualquiera de las que tengan. Este. Para darle como que esa textura diferente a su lomito. Y pues ya, ¿no? Yo estoy utilizando la polipiel de Pandora Scrap. Es lo que yo les decía. Desconozco si el resto de las polipiel son más gruesas o más delgadas. Ahí sí no podrías yo decirles. Es el famoso de copiel. Ay, es que no sé. Fíjate que yo este lo conozco como polipiel. Teref. Lo conozco como polipiel. Este. He visto otros que dicen ecopiel. Obviamente está la piel natural. Que es la que maneja Chío, por ejemplo, para encuadernación. Y este. Pero no. La verdad es que no sé. No sé este. La verdadera diferencia entre ecopiel y polipiel. O sea, yo creí que era lo mismo y lo vendían de diferente modo. Pero no sé. Igual y sea, por ejemplo, el grosor o algo así. Recuerden, ahorita que están llegando, nuestra patrocinadora de la semana es Yegis. Bueno, yo digo Yegis, pero creo que es Jejis. Jejislandia Scrapea es el hashtag de la semana. Y seguimos utilizando los mismos hashtags de siempre. Que son México Scrapea en Casa. Scrapea en Español. Scrapea en México. Yo me quedo en casa. Son los básicos. Por ahí temprano vi que preguntaban mucho acerca de... ¿Cómo se llama? De los hashtags. ¿Qué le salieron, Deli? Ah. Cocinaste. María del Carmen, no sé qué cosa haya en la vida que no sepas hacer bien tú. Te lo juro. O sea, todo lo que subes. Entonces, lo único que sí he visto es que creo que te cuesta mucho comer de todo. Entonces, no sé si sepa algo diferente, por así decirlo. Este. Los, digamos, los ingredientes que utilizas. Ahí sí no sé. Voy a dudarme de mi plegadera. Y lo único que voy a hacer es ir marcando la forma. Creo que me hizo falta pegamento. Ahorita vamos a ver si no le ponemos más. Vamos a ponerle más. Ah, sí es cierto. Los tacos al pastor. Sí, ya lo recordé. Sí, hasta se me antojó. La verdad, Carla, que me ha enseñado todo lo poquito que sé de cocina. Es mi suegra. Cocina bastante bien. Bueno, ella es cocinera. Entonces. Sí, no he sufrido de carne al pastor, ni así. Porque ella la hace. Piel sintética. Ajá, exacto. Yo creo que es lo mismo. Pero no es este, por ejemplo, vinil. Que muchos confunden en las tiendas, digamos, de telas que le llaman como el vinil. O sea, no. Yo hasta donde he visto es totalmente diferente. Ahorita, por ejemplo, veo que hay varias tiendas que te lo venden como ecopiel o polipiel. Pero es el vinil que yo conozco de Parisina, por ejemplo, de la tienda de telas. Y no, no. No, no tiene nada que ver con esto. Gelatina. Sí, también la gelatina. Sí, ahí me avisas, Mari. ¿Cómo que solo 35 likes? Es que unas entraron hace ratito cuando apenas iba a iniciar la transmisión. Y la verdad es que tenía hecho un desastre todavía aquí. Todavía no he acomodado las cosas para que ustedes entraran y vieran así como que un poco más ordenado este asunto. Bueno, esta es una cuestión de paciencia. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues obviamente estamos trabajando con un material que sí es flexible. Pero, pues, de entrada tarda en secarse. Lo bonito de este material, les repito, de esta polipiel, ecopiel, o como se le llamen. Este, es que es flexible. O sea, se presta bastante bien. Y la plegaderita, el huesito que estoy utilizando, pues, tiene así como que el bordecito. Y es muchísimo más fácil. Ay, gracias por tu like, Teres. Ay, tenemos dos Teres. Es lo mismo. ¿Chio o Nanis? Yo creo que es Nanis. Bueno, yo siempre que veo un comentario de cropería, mi mente en automático me manda la imagen de Nanis. Por la, digamos, por los roles que lleva cada quien. Pero prefiero pensar que están las dos juntas ahí. Al final es cuero sintético. Pues sí, es que es algo así, bien raro. Les repito, yo en lo personal, no tengo idea. ¿En serio, Liz? Bueno, pues Lizeth dice que plegaderas de teflón tiene una plegadera exclusiva para hacer este efecto. Entonces, vamos a pedirle a Liz que plegaderas de teflón nos ponga ahí la imagen y podamos compartirla y que todo México se entere y el mundo se entere que pueden adquirirla en plegaderas de teflón. Ayúdanos, Liz, ¿cómo se llama esa plegadera? Es como un hacha. ¡Oh! Pues miren, ya terminamos un lomito diferente. Bueno, vamos a decir terminamos el lomito, ¿no? Pero en realidad es la forma de decorar nuestro lomito. Si ustedes se dan cuenta, este porque lo recortamos, acuérdense al azar cuando llegamos, que hicimos lomitos de dos pulgadas. O sea, al final es para que ustedes vean los diferentes tipos de cositas que podemos hacer en cada uno de los lomitos. Entonces, les voy a mostrar prácticamente, quedaría algo más o menos así. Sí, Liz, necesitamos la foto de la plegadera y poderla compartir. Esto estaría padrísimo. Pero dice que es la que es como un hacha, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se ve súper bien el realce. Y a mí, en lo personal, me gustó y me gustó mucho. No sé si alguien haya probado aparte otro, otro, ¿cómo se llama? Otro, otro tipo de polipiel o ecopiel. Pero pues esta me fue bastante, bastante bien. ¿Vale? Entonces, hoy aprendimos algo nuevo. Podemos utilizar nuestras maderitas que tenemos. Yo les recomendaría alguna maderita que no tenga tanto detalle. Por ejemplo, necesitamos un pegamento así súper, súper bien. A mí, bueno, el tag y el milu pegan bastante bien este material. No sé si tengan otro tipo de material. Este, si les pegue estos o necesiten algo así como para cosas sintéticas. Por allí también yo había comprado, pero era para tela. El algodón mágico que le llaman de Pandora igual. Este, pero en este caso, como necesito que quede este relieve, pues no me conviene que sea muy grueso. Entonces, entre más delgado sea el, el, ¿cómo se llama? El polipiel o la telita que estamos utilizando. A ver Liz, entonces dime, cuéntanos, ilústranos, este, ¿cuál es la diferencia entre la polipiel y ecopiel? O sea, y si las venden, porque, porque Pandora hasta donde sea es polipiel. Entonces, no sé, no, estábamos con la duda de cuál era la diferencia, este, de polipiel y ecopiel. Sí, con tela seguro se puede. El papel, pues que sea un papel, digamos, un poco flexible. Exacto, los adornos de, de chipboard. Sí, porque a veces como que no, no le, el, 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 digamos, el, el grosor es un poco más delgado y se, se ve súper, súper bien en este caso. Obviamente, entre más gruesa sea la madera, pues va a ser más pesado nuestro lomo. Este, sí se va a ver más, pero pues todo tendrá su pro y su contra. Les repito, en este caso yo no pondría una palabra, por ejemplo. Por ejemplo, porque ya ven que la palabra, los puntos de la I o los, la parte de dentro de la D, de la P, sería como que más difícil, este, el poderlo hacer con estas herramientas. Obviamente, como nos acaba de ilustrar Liz, ellos nos pueden ayudar. Los chicos de plegaderas de teflón tienen una plegadera especial. Nos acaban de decir, para los que están llegando, que la van a subir a sus redes para que identifiquemos, este, cuáles son las plegaderas que nos sirven bastante para este efecto. Perfecto, este, yo estoy utilizando esta de Martha Stewart y como tiene como ángulos, pues me fue bastante bien para las líneas y como todas son rectas, pues me fue súper, súper perfecto. Hola Betty, ¿quiénes están llegando? Hola Luna, ay Lunita, no me perdí tu clase. Aunque debo admitir que esas tintas, las rust, creo que se llaman, no tengo esas tintas, tengo las anteriores, las main. Igual, para las que están llegando, ahí les vuelvo a dejar otra vez, el emboss en nuestra polipiel, para nuestros lomitos. Y la, digamos, la utilización de maderitas o chipboard, o para darle textura, igual a nuestra polipiel. Entonces, este lo vamos a guardar. Y, les voy a mostrar, esta, bueno, las cosas que yo normalmente utilizo para, para, pues para decorar mis lomitos, ¿no? Les decía al principio que tal vez mis lomos nunca han sido como que muy anchos, por así decirlo, pero me gusta colgarles, eh, si no se puede un ladito o por ahí así, me gusta colgarles, hola Isela. A ver, el que venden, español, ecopiel, no tiene tela atrás. Ay, claro, entonces está súper bien. Eso facilita, usarlo es más fácil para lo que hacemos nosotras. La esquinita del scrap vende una muy similar, sin tela atrás. Ay, pues mira, ahora ya sabemos. Para los que preguntan mucho en el grupo dónde comprar, siempre les recomiendo comprar con las vendedoras, pues digamos que ya conocemos, autorizadas. Si son parte del grupo, muchísimo mejor. Este, Vinipiel tiene la telita. Oh, oh, oh. Gracias, Liz. Liz, siempre compartiéndonos tus consejos y las cosas que te ha costado mucho aprender. Yo la verdad valoro muchísimo eso porque no es lo mismo que lo aprendas como que muy empíricamente a que realmente estés involucrada y bien informada respecto a eso y te lo agradezco mucho, mucho. Hoy aprendimos mucho. Gracias, Liz. Ok. Ajá, para realzar igual pueden poner cartón Liz. Incluso se me ocurre si tiene maquinita para cortar formas o incluso solo líneas, solo líneas verticales o horizontales. Les da una vista totalmente, totalmente diferente. Entonces, por aquí, este, vamos a decorar una, vamos a ponerla en esta. Yo les voy a mostrar todo lo que podemos utilizar o qué cositas podemos nosotros utilizar para decorar nuestros lomitos. Cosita número uno, piedritas. Yo tengo piedritas de todo tipo, estas, varios son cristalitos, hay todo revuelto, este, cuentas de caucho, cristalitos, este, estas que son como jaulitas se llaman y así. Todo esto en la Ciudad de México pues obviamente lo consiguen muchísimo más rápido, barato y toda la cuestión. Este, lo consiguen en tiendas de bisutería. No, este tassel es de Pandora Scrap, o sea, saqué muchas cosillas que tengo por aquí de Pandora para mostrarles, este, marca mexicana. Estos tassels los tenían así y tienen estos chiquitos de la colección de algodón de azúcar. Entonces vamos a utilizarlos ahorita para hacer por aquí una decoración. Entre estos tenemos las pinzitas, pinzitas de Elida, las consiguen con Elida. Por ahí no sé si se dieron cuenta, uno de los premios que rifó Isa de Elida estaban precisamente estas pinzitas. Entonces hay de varios colores. Tiene Elida, creo que Pandora también tiene pinzitas, ¿sale? Todos queremos piedritas. ¡Itsia! Piedritas y cristales en Fantasías Miguel. Sí, fíjate que acá en mi ciudad solamente por envíos. O sea, Fantasías Miguel creo que es una gran mercería. Este, y solamente por envíos. Y por acá, a ver, acá. Les dejé. Pues tenemos varias, digamos, aquí tengo una, mira, les voy a mostrar. Ya sea que nosotros decoremos con argollas, tenemos dos opciones. Decorar con argollas o hacer la pequeña estructura del colgante con argollas o hacerlo con cadena. Obviamente, si ustedes ayudan a la cadena, pues es más fácil porque no tienen que estar uniendo argollas. Pero, vamos a hacerlo, pues con las dos para que vean. Es, hola Leti, gracias. Sí, la verdad es que cada cosa que trae están bien padres. De hecho, les iba a mostrar una de las cosas, porque pues aquí, yo les vengo a mostrar todas las cosas que puedo utilizar para decorarlo. Y ya me van a hacer que me adelante, pero se los voy a mostrar de una vez. Son estos. Yo les digo capuchones. No sé si tengan algún nombre normal en mi vida. Les digo capuchones y la telita es así como que tipo de gamusita o algo así. Sí, solo hay una Elida. Elida Perlas Locas como página de Facebook. Es Perlas Locas de Elida López y su perfil como Elida López. Entonces, yo creo que es más rápido que nos atienda comercialmente y personalmente desde su perfil. Ok. Entonces, tenemos estos que son como, les digo, yo les digo capuchoncitos, pero deben de tener un nombre. Elida, ilústrame con su nombre. Y también, si no mal recuerdo, con ella compré. Es que no, ya tiene esto tiempo. Si no mal recuerdo, ella las vende. Son estas cosas hermosas. Y si no las vende, ya ella me las vendió. Que son como hojitas. Que son como hojitas. ¿Vale? Entonces, vamos a formar. De aquí, bueno, yo me ayudo con dos tipos. De, 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 de. Dice, ¿qué son esas bolitas color pastel de la cajita blanca? ¡Ay! Todas las cajitas son blancas. Bueno, dice que transparentes viejitas. A ver. Bolitas color pastel. No, creo que de aquí no es. ¿Estas bolitas? Pues estas son cuentas. Pero estas son como de cerámica. Hola, Isa. No te preocupes. Solamente hicimos, ocupamos polipiel y así. Bienvenida, Isa. Me gusta que estés aquí. Gracias. Espero que ya estés mejor. Se llaman borlas. Capuchón es lo de arriba. Ándale. Capuchón es esta cosa. Por eso les decía así. Gracias. Gracias, Nancy. Ok. Por aquí les voy a mostrar. Yo utilizo dos pinzas diferentes. Estas son pinzas, digamos, normales. De corte. Que encontramos. Bueno, esta es de, de. ¿Cómo se llama? De las de la Cinch. La compré porque estaba relativamente económica. Pero sale igual y da igual. Este. Ay, Isa. Debes de juntar tus horas que sean corridas. Y luego me regañas. Estas las pueden comprar en la ferretería. O sea, no importa. Son estas planas. Pinzas planas. Y estas pinzas que ustedes. Bueno, yo las consigo. O le llamo. Las conozco. Como pinzas para engarzar. El engarce. Que sería prácticamente la forma en cómo. Bueno, yo lo conozco así. Ajá, para bisutería. Exacto. Para engarzar. Porque con esta. Como son. Cónicas. O sea, ustedes la ven así puntiaguda. Pero en realidad tienen forma circular. Son conos. Te ayuda bastante. A la hora de que tú haces. O que cierras tu metal. Entonces. Sí, ayudan bastante. Entonces yo aquí. Para que vean así de forma rápida. Igual. Esta cadena. Es de mercería. O sea, ustedes la compran de mercería. Hasta ahorita. Estas tienen años. Y cuando digo años. Son años. O sea. Violeta todavía no nacía. Seis años tal vez. Y todavía está como si nada. Igual. Si ustedes quieren. Pues pueden comprar. La. La de aluminio. Que es la que de plano. Esa no se corroe. En lo absoluto. O sea. Y si la usan. Que en la cuestión de bisutería. Pues no pasa nada. Ok. Entonces ya vamos a empezar. Yo tomo mi pinzita. Sí. Son fundamentales. Yuyu. Para todo te sirven. Para tus herramientas. Y para todo. Vamos a tomar. Esta. Vamos a tomar. Igual. Las argollitas. Pues hay de diferentes tamaños. Obvio. Tengo cadena. Ahí está. Ya salió Elida. Es que Elida. Ahora sí. Es nuestro pastor. Y nada nos va a faltar. Elida. No. Se los juro que sí. ¿Qué colores tienes de cadena Elida? Por aquí yo les iba a mostrar. Digamos. Los básicos. Que utilizo. Que son. El dorado. El plateado. El negro. Y uno que es como color cobre. Y el oro viejo. También. Buenas noches Laliz. Ok. Únicamente. Lo que sí. Se tienen que asegurar. Siempre. Por el resto de la vida. Es que sus argollas. Este. Estén bien cerradas. Para que no se vaya a abrir. Y pues todo se vaya a soltar. ¿No? Entonces qué chiste tendría. Lo único que hice por aquí. Fue con. Mi. Pincita. Me ayudó para. Colgarle la. Cadenita. Yo por aquí. Se la dejé escondidita. En la parte de atrás. Pues para que no se me venga. Así como que todo. Para el frente. A la hora de que se lo ponga. Mi proyecto. Esta cadenita. O lo largo de la cadenita. Este. Hola tocallita. Necesitas de estas. Ay. Esas yo las compré. En la mercería. Igual. Súper. Súper baratas. Hola. Dianita. Oro y bronce. Ajá. Oro y bronce. La bronce vendría siendo. Bueno. Es que no sé si bronce es. Ay. Es que ya no sé. Bronce es cobre. Porque para mí. Este es cobre. A ver. Dino si es la misma. Que es como cafecita. A ver Elida. Deleitanos. Tengo esas. Que les digo. Que les iba a mostrar. Las diferentes. Esta. Esta. Esta es. Pues yo le digo. Oro viejo. La conozco como oro viejo. Que es el color. De los dijes. Y. Están estas. Que son como. Que tienen como. El brillito ya. Predispuesto. En colores. Ustedes se dan cuenta. Está así como. Brillosita. Oro viejo. Sí. Y esta. Que es normal. Que no tiene como. Que el brillito. Así como las cadenitas de oro. Exactamente. Cobre rojiza. Exacto. Sí. Esta es la rojiza. Esta es la cobre. Entonces. Este. Si nosotros. Ocupamos de base. Ahí está. Creo que ya está. A ver. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Creo que ya. Según yo ya estaría esto. A ver. Ya. ¡Eh! Sí. Me dijo mi técnico. No. No te escuchan. Creo que ya. Ya está. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Eduardo. Gracias. Ya. 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 Ya vinieron a socorrerme. Es que yo sola no. No podría. Sí. Por allí estaba leyendo. Eh. Antes de que nos fuéramos. Ay. Sí. Ve por comida y nos invitas. Antes de que nos fuéramos. Este. Estaba leyendo de las argollas. Que se abren de atrás hacia adelante. Fíjense que eso. Está bien. O me funciona. Sí. Aplauso a Eduardo. No sé qué haríamos sin él. Con estas argollas gruesas. Las que son. Eh. De un calibre un poquito más grueso. Sin embargo. Para estas. Les voy a mostrar. Pero sí tiene razón. La persona que lo dijo. La verdad es que ya no recuerdo quién lo dijo. Que se abren de atrás para adelante. O sea. Que tienen una forma de apertura. Y de cerrar. ¿No? Pero estas. Que son de un calibre. Todavía más chiquito. Sí. Todos queremos mucho. Ay. Sí quiero chitos. Pero flaming hot. Para que las agruras empeoren. Estas que son. De un calibre más grueso. Sí las puedo abrir y cerrar. Y al momento que las cerramos. Sí sella. Sin embargo. En el tiempo que estuve. Incluida. En la onda de. De. ¿Cómo se llama? De. De la bisutería. Es que estas. Que son más delgadas. Tenemos que cerrarles. Y hacerles como. Si nosotros intentamos hacer esto. Esto se va a quedar un día. Atorado en algo. Y va a pasar esto. Y se va a abrir. ¿Sale? Se va a abrir. Y se va a formar. Yo aprendí a hacerlo de lado. Y regresarlo. Para que quede. Exactamente. Igual. Es lo que yo. Aprendí. Digamos. Con la práctica. Porque si no. No funciona. Y estas. Que son delgaditas. Las cierro. Un poquito más. Y las. Las. Las presiono. Porque si no. Se abren. Entonces. Yo lo que les recomiendo. Exacto. Para que no se deformen. Para que ya no queden ovaladas. ¿Vale? Entonces. Yo lo que les recomiendo. Es desde el principio. Utilizar. Estas. Que son. Digamos. De un calibre. Muchísimo mayor. ¿Sale? Ok. Ok. Ya hicimos nuestra. Ya le pusimos nuestra cuerdita. Aquí a este. Este. No hay. Pero si hay cacahuates. Bueno. Es lo bueno. Al menos. Encontraste algo. Ok. Por acá. Voy a buscar. Entre mis. Eh. Chunches. Que le vamos a poner. Normalmente. Yo le pongo estas cositas. Eh. Digamos. Con cosas que combinen. O dependiendo. El tema. O la temática. En este caso. Por ejemplo. Era el de Alicia. En el país de las maravillas. Y pues. Obviamente. Le puse. Cositas blancas. Amarillas. Y azules. Que es. Digamos. Lo que. Lo que. Lo relaciona. Los colores. Y los dijecitos. Pues le puse un gato. Le puse un relojito. Estos. Que son como para decorar. Y tener más cositas. Ah. Los jalapeños están buenos. Y estrellitas. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver. Qué podemos. Utilizar. Este. Por aquí. Hay unas alitas. Que yo les quería enseñar. Cómo hacemos. Los. Angelitos. Que. Súper. Súper fácil. Entonces. Este. Voy a tomar. Porque. Pues ya viene Miguelito. Y ahorita. Todo viene en azul. En. En amarillo. Y así. Dice. Esas argollitas. De calibre grueso. Requieren. Un anillo. Para que no lastimes. Tu uña. Ni la misma. Argolla. Sí. Sí. Lo creo. Qué bonito. De florecita. Ay. Te mandó uno. Marce. Este. Yo lo hice. Es de. De. De cómo se llama. De esa. Arcillita. Esa que venden. Ok. Qué es lo que necesitamos. Únicamente. Dos cuentas. Las cuentas que. De los colores. Que ustedes quieran. Este. Vamos. En este caso. El dije es plata. Ya utilicé. Ya agarré esto dorado. Pero pues. Obviamente. En teoría. Todo lo tienes que utilizar. Del mismo color. Vamos a utilizar. Estos. Capuchones. Vamos a volverlo a decir. Este. Para la cabecita. Del muñequito. Y vamos a utilizar. Bueno. Yo. Yo. Tengo dos tipos. De alfileres. O conozco. Dos tipos. De alfileres. Itzia llega. La última semana. De julio. Si fuera flojito. Hasta el 2 de agosto. Tiene para llegar. Pero no creo. El 27. Aprox. De julio. Entonces. Tenemos dos tipos. De. 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 Tales. O de alfileres. El primero. Ya trae. El engarse. Hecho. Sale. Y el segundo. Es como. Un clavito. Vamos a decirle. Clavito. Y argollita. O armella. Sale. ¿Sale? Entonces. Lo que vamos a hacer. El clavito. Como tiene. Digamos. La parte plana. En la parte de abajo. Pues nos va a evitar. Que las cuentas. Se salgan. Vamos a poner aquí. Nuestra cuenta. Luego ponemos. Nuestras alitas. Estas alitas. Pues ya. Ya las venden. Incluso. Pueden no ser. Un angelito. O un muñequito. ¿No? Puede ser. Alguna otra. Alguna otra. Estructura. Solo bolitas. Solo cuentitas. Y así. ¿Sale? Exacto. Tienen tope. Elida. Dice. 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 Yo tengo. Uvas. Ok. Y vamos a ponerle. De cabecita. Creo que no tengo. Blancas. Ah sí. Por aquí anda. Una como color beige. Pues obviamente. La de arriba. Se la vamos a poner. Un poquito más pequeñita. Y de estos capuchones. Creo que tengo dos tamaños. Los chiquitos. Y los grandes. Vamos a ponerle. Un chiquitito. En días de antaño. Hice bisutería. Todos hicimos de todo. Antes de encontrarme. Con el scrap. Pues mira. Desempolva tus cosas. Fue una de las cosas. Que les dije. Que les iba a proponer. Desempolvar. Lo que ya tienen. Y utilizarlo. Porque créanme. Que se sorprenderían. De cómo pueden. Este. Empezar. O darles. Como que un toque. Diferente a sus proyectos. Ok. Yo lo que hago. Insisto. No soy. Una persona. Pues de mucha técnica. No. Solamente. Conforme va. Tienes un montón. Ay María. Es que tú has hecho. Un montón de cosas. Ok. Corto. A manera de que. Lo que me queda. Del. Del. Alambrito. Este. Va a ser. El tamaño. De. De la argolla. Que vamos a hacer. Y les decía. Que esto. Como tiene forma circular. Estas pinzas. Este. Nos va a ser. El tamaño. De nuestra. Circunferencia. Entonces. Vamos a hacer. Esto. No sé si lo alcancen. A ver. Y giramos. O sea. Tomamos. Nuestra. Nuestro alambrito. Y giramos. Así. Si lo vieron. Todas las. Manualidades. Imaginables. Habidas. Y por haber. Ya se te inventaste. Varias. Una vez. Me ganó. Un taller. Para hacer. Collería. No es. Ya ven. Y ya quedó. Ya quedó. La estructura. Ustedes se dan cuenta. Únicamente. Con la pinzita. Y no sé. Si Elida. Venda pinzitas. Pero creo que. Si debe de vender. Elida. Ya saben. Nos vende. Todo. Ahí. Donde están. Acá están. Ok. Voy a tomar. Mi. Argollita. Sí. Yo creo que. La mayoría. De todas. Nosotras. Hemos hecho. Muchas. 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 Muchas cosas. Y pues. Como siempre. Tenemos ahí. Nuestras chunches. Guardadas. Vamos a ponerlo. Por aquí. Ya ustedes decidirán. Pues la forma. Yo siempre. Las cosas más grandes. Que vaya a poner. Este. Las pongo. En el extremo. De hasta abajo. Porque por el peso. Pues va a guiar. Siempre. Hasta. Hasta abajo. ¿Sale? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Bueno. Tenemos suficiente espacio. Vamos a empezar a distribuir. Las cosas que nosotros queramos. Pues digamos. Irle poniendo. Hasta. Llaveros. Yuyu. Si el trauma. ¿Hicieron repujado? O algo así. Yo lo que nunca hice. Fue precisamente el repujado. Jamás. O sea. Siempre quise aprender. Pero no. No lo hice. Fofucha. Y nunca la hice. Ay. Esas fofuchas. Mentadas fofuchas. También he visto. Ok. Tomo. Ah. Pues de pasta francesa. Es el anillito. Qué bueno. Que me acordaste. Tomo. Mi tazel. De Pandora Scrap. Estos minis. Y una argollita. Atravieso. Sí. Sí. Está repujado. Qué padre. Yo me quedé con ganas de eso. Y este lo voy a poner. En la parte. Digamos. En la primera parte. De mi estructura. Las fofuchas. Son como muñecas. De Fomi. Si no mal recuerdo. O goma eva. No sé cómo le digan. Que son así como. Con bolas de unicel. Creo. Sí. No estoy en lo. Sí estoy en lo correcto. Y vamos a agarrar cuentitas. Esas te faltan. Sí. Muñecos de Fomi. Ándale. Con termoformado. Exacto. Oigan. No. Pero el migajón es diferente. ¿No Adi? Creo que el migajón es diferente. Hola Kat. Bienvenida. Ay sí. Ahorita. Y más que ya empezó. La onda de la nueva normalidad. Todo el mundo regresó al trabajo. Gaby. Cositas. ¿No te gustan las fofuchas? Bueno. Es que depende. Yo he visto que las utilizan mucho. Así como para. Regalar o vender. Por ejemplo. Bueno. No sé. En mi ciudad. Veo mucho así como que publican cosas para maestras. Por ejemplo. O cosas así. Que no tenía las manos calientes. Pero eso no me salía. ¿Cómo va a ser eso? Tarjetería española. Pintaba. Yuli pintaba madera. MDF. Hasta la máquina láser. Tengo y no la ocupo. Ay no. Fueron con la misma maestra. Te decían lo mismo Elida. Ok. Aquí voy a utilizar otro clavito. Y pues hacemos exactamente lo mismo. La verdad es que para hacer estos colgantes. Uno no sufre nada. De la misma manera se hace. Todo. Y ahorita van a ver cómo van a quedar. Oigan. Pero es que está padre. Porque hay talleres de todo. O sea. Y si le entran. O sea. Si les gusta. El detalle. Es este. Macramé. Macramé es la cosa de los cuadritos. No. De los cuadritos plásticos. O no. Estoy equivocada. Gaby. ¿Qué es el macramé Gaby? No. Pero. Fíjense que pueden. Este. ¿Cómo se llama? Pues. Reutilizar todo eso. Que ya tenían. Por ahí olvidado. No sé. Que le hayan hecho a sus materiales. Con nudos. Ah. Como. Como. Como las macetas. Colgantes. No. Tampoco. Si me acuerdo. Ya ves. Ya ves Betty. Te vinieron a recordar. Es eso de las macetas con nudos. Como tejido. Pues saquen y desempolven todas esas cosas. Y reutilícenlas. Vean como lo pueden aplicar en el scrap. Como tejido con nudos. Ya veo. Dice. Lo único que no me gusta es el foamy. Creo que no lo sé usar. Eso lo dijo. ¿Cómo que no pudiste con la pasta francesa? Pero es bien fácil. Las doñitas del fieltro. Liz. ¿También hiciste fieltro? A su mecha. Dice. Acuérdense todo. Todo va y regresa. Así es cierto. Bueno. Cuando lo haces para tu casa. Como que ya. Pues. Te olvidas de algunas cosas. ¿No? O ya no quieres hacerlas. Porque pues de plano. Ya no está en tu gusto. Dice. Cuando empecé a hacer scrap. Me dijo una pluma. Ay. Eso lo hacen las señoras viejitas. Ah. Súbete. En serio. No digas eso. ¿Cómo que las señoras viejitas? Tú una doñita. Soy doñita del fieltro. Sí he hecho. Y me encanta. Con fieltro. ¿Hacen así como. Pues. Figuras. O hacen así como. Para poner en. En. En las puertas. Y así. Muñecas de trapo. Ah. Eso se ve más interesante. También. Dice. Berek. A mí no se me dio la pasta francesa. Ni el foamy moldeable. Nada de masitas. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué crees que no se te dio? ¿No te gustó? Tejido. Élida. Élida. Solo el tejido es segura. No se ha hecho más cosas. Llaveros. Adornos. Cálmate. Porta retratos. El foamy moldeable. Me. Tienen. En. Cuatza había una mercería. Frente al mercado. Cuatza. Cuarco. O sea. Daban clases de todo. Y fue donde aprendí. Fíjate que la mercería sigue ahí. Creo que sigue ahí. Pero no. No. No he visto que den clases. Veo que dan mucho en el Cisne. Por ejemplo. O ahí en. En. ¿Cómo se llama? En almacenes fiesta. Pero de esa no. No sabía. Fíjate. Hacía camisetas decoradas con fieltro. Y las vendía súper bien en España. ¿Cómo decoradas con fieltro Isa? O sea. Venía la figurita. Adornos de fieltro para bebé. Navidad. Muñecas de tela. De manta. No es por nada. Pero me quedan chulísimas. Sí. No. Sí te creo Liz. Es más. Sin que lo dijeras. Yo ya lo había pensado. Ándale. Almacenes fiestas. Pues ahí es donde les decía hace rato. Que es como que de las pocas tiendas que hay. Es como si fuera el bebé de Fantasías Miguel. Prácticamente lo que venden lo revenden de ahí de Fantasías Miguel. Y muchas otras cosas. ¿No? Todavía tengo algunas cuentas. Y eso que regalé. Cuatro cajas llenas. Sí. Como que una se aburre. Se aburre de lo que. Dice. No se me da la pasta francesa. La figura es ya terminada. Cortaba muñecas. O lo que quisiera. Y lo pasaba a las camisetas. Y las chaquetas. Y las chaquetas básicas de esa. Ah. Ya veo. Oye. Qué padre Isa. Esa no me la sabía. Fíjate. Esa era nueva. Esa es nueva. Todas somos todólogas. No. Y eso sin contar que somos mamás. Somos esposas. Bueno. Algunas. Este. Hermanas. Hijas. Todos los roles que quieran. Habidas y por haber. Dice. Yo también llegué a hacer piñatas. Es que en sí veía que sacar. Porque tenía alumnos del CAM. Y tenía que enseñar. Ah. Sí es cierto. Yuyu. De ahí de la. De. Educación especial. ¿No? He visto. Igual acá. Los. Los niños. O. O personas adultas. Con síndrome de Down. Igual. Tienen como. Oficios así. Manualistas. Por así decirlo. Y luego. Eso mismo. Los venden. Para las. Las fundaciones. Ay. Las velas. Ay. ¿Quién ha hecho jabones? Esa es la otra. Ja. Ja. Jabones. Velas. Ay. Ya se me desató. No. Definitivamente. Creo que sí. Ya nos pasamos de creativas. Cuando estaban de moda. Ahorita las chamarras. Que he visto. Muy. Muy. De moda. Oigan. Y nadie ha pintado. En tela. He visto. Que lo que se puso. Así como. Que súper de moda. Es. Pintar. Precisamente. En tela. Directamente. Sobre la. La prenda. Ningún rol. Como el de Doñita del Miel. Ay Liz. Las velas. También velas. Lizette. No. No. Si es que así es de todo. Jabones. Velas. Ya no nos falta la repostería. Velas nunca. Soy medio toro. Ay. ¿Qué dices eso Isa? Yo pinté tela. Más juegos para el baño. Ay. Si es cierto. Los juegos de baño. No me acordaba. No me acordaba de los juegos de baño. Bueno. Como a este le puse un angelito. Y es de niño. Vamos a ponerle. Bueno. Ya le puse plateados. Vamos a buscar uno dorado. Por acá. Se ha gustado desde pequeña. ¿Qué le podemos poner de niño? A ver. Un osito. Una herramienta. Un elefante. Eso no. Un Batman. Un buhito. Creo que el buhito le va bien. No. Yo nunca he probado esa onda del vitral. He visto las. ¿Cómo se llaman? Dice. No entiendo mucho lo de los juegos de baño decorado. Es tradicional. Ay Isa. Es una onda muy mexicana. He visto unas decoraciones para baño que de verdad están muy así combinadas. O sea. Todo. Ándale. Parece que el baño cumpliera 15 años. No hay mejor explicación. No hay mejor explicación. Tradiciones mexicanas raras. Y es que luego las señoras. Y digo las señoras porque mi mamá lo hacía. Que si era navidad. Todo de navidad. Y todo a juego. O sea. El portarrollos. La cosa del baño. La tapa. Lo de arriba. O sea. Todo. Todo. Es. Es. Es muy extraño. A la. Se imaginan que invitan a un español así a su casa. ¿No? Y de la nada. Esto como para qué. El baño quinceañero. Sí. Claro. He visto unos. Que la verdad. Sí. La verdad. Les sorprendería. He visto unos. Que son pero con listón. Con listón. Y se ven bastante bien. Pero hay otros. Que en serio. Sí parece que están cumpliendo 15 años. Y ya. Pues ya. Depende de. De quién hace qué. ¿No? El estilo que le quieres dar. Isai. ¿Qué diseños has visto? Me intriga eso. Dice. Yo. Es que lo vi en cuatza. Ay. Ya lo respondiste. Y le saqué foto al baño. Antes de. Y seguramente. Se lo mandaste a todos tus amigos. Y conocidos. Y todo. El vestido para el papel de baño. Sí. El vestido para el papel de baño. Sí. 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 Bordado. Bordado y listón. Mi mamá viendo cómo. Me pierdo ahora. Sí. No sé. Ay muchachas. No. Sí. Les juro. Es. Es. Eso de las. Dice. Nos cambiaron cuando nacimos. Barbie con carpetas. Ay. Es que no. No sé. O sea. Y aparte. Las carpetitas que ponían arriba de los. De los. ¿Cómo se llama? De los. Ay. De los estéreos. O de los modulares. No sé cómo le llamen. Los tejidos. No. 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 Pero. Hacían vestidos con servilletas. Yo me acuerdo que eran servilletas de colores. Así. Las pétalos. Azules. O rosadas. No fui mucho de Barbie. No. Pues yo tampoco fui de Barbie. Yo nunca tuve Barbie. No me gustaban. Pero. Yo me acuerdo que las hacían. Lo juro. Dice. También yo. Mi mamá no hace manualidades. Pero mi papá hace muchos experimentos. Ahí está. Pame. Marce. Tú no. Rosalala Colochi. Dice. Mi mamá las puso en una mesa. Ajá. Como que las ponían en las mesas. Yo amaba a las Barbie. Le hacía su ropa. Dice Isa. Tejidos. No. Sí. Les juro que esas cosas. Ya ven como. No. Pero es que al rato nuestros hijos. Espero que. Esto del scrapbook. Esto sí va a durar. O sea. Preservar recuerdos. Pero imagínense. Los diferentes estilos de scrapbook. Que nuestros hijos digan. No. Es que esto. ¿Cómo era? Y así burlándose como. Como las carpetitas de los baños. Ay no chicas. Imagínense. No. Miren. Yo por andar con el chisme. Ya no puedo engarzar. Ahí está. La hija perdida de Martha Stewart. Exacto. Mira. Por ti. Para ti. Así se llama la cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Por ti. Para ti. Se llama la cuenta. Dice. Aparte de abajo. Le ponían una botella. Sí. Les ponían algo. Para que se pararan. O un papel de baño. Papel higiénico. Así. Tal cual. Pero no. A mí no me gustaban. O sea. No me gusta ese estilo. O esa. Cuestión. Va a decir. Mi mamá. Se la ha pasado. Así un scrapbook. Ay. Sí. Ni me digan. Bueno. A Violeta ahorita. Sí le gusta. O sea. Lo ve con buenos ojos. Vamos a hacer scrapbook. Me dice. Ay. No. De veras que. Ya nos reímos. Un buen rato. Porcelana. Sornea. Ay. Esa no me la sabía. Yo sí llegué a pintar. Pero cerámica. Antes era como que. Lo que se hacía aquí. De manualidades. La cerámica. Ok. Chicas. Pues ahí quedó. El. Cositos. Le pusimos el angelito. En la parte de abajo. Porque acuérdense. Que es lo que pesa. Y. Fíjense bien. Esta decoración. Este. Sabes coser. Adornos de 15 años. Ajá. Como adornos de 15 años. Es lo que yo les decía. Para poner en las mesas. Ok. Por aquí. Ay. No saqué un albumcito. Pero bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a quitar esto. Vamos a. Los te amo de violeta. Sansos. No puedo quitarlo de aquí. Y vamos a. A ver aquí en este album. Que no he terminado. Que aprendí de la grandiosa Isa. Este. Lo podemos poner. Aquí así. En la parte de arriba. Yo lo que haría. Para decorar este. Es que quedara. Más. Largo. ¿Sale? Este es como para un chiquito. Así un. Un. Un este. Un albumcito. Como de. Un lomito de. Cuatro pulgadas. ¿No? Cuatro pulgadas y media. Entonces le dejamos más. Más tira. Si lo dejamos. Por ejemplo. Con este. Ustedes se dan cuenta. Con este separador. Como nos quedaría. ¿Sale? Entonces ya vimos. Los colgantes. Ya vimos. El embosado. En la polipiel. O ecopiel. Y vimos. El de la maderita. Ese me gustó bastante. Y por. Último. Bueno. No por último. Porque hay muchas cosas que hacer. Fíjense bien. Este. Voy a sacarle aquí la argolla. Y les voy a enseñar. Que. Si ustedes me van a decir. Es que no tengo esa pinzita. Bueno. No pasa nada. Aquí voy a deshacer esta argolla. ¿Sale? Fíjense bien. Lo que pueden hacer. Con Eli. Eli da. Eli da vender. Cuentas bonitas en tonos. Pastel para los lomos. Úchales. Es que acá. Les digo. Yo las consigo en un lugar. Que se llama almacenes. Fiesta. Pero supongo. Alguien dijo por allí. Que en una mercería. ¿Cómo se llama? Fantasías Miguel. Este. Las pueden conseguir. Necesito hacer ese. Como mercer. Sí. Yo te mando acá. Tengo un montón todavía. Me mandas tus datos. Y voy a aprovechar. Que tengo que hacer envíos. Ok. Y por acá. Antes de que me distraiga otra vez. Ajá. En la zona de bisutería. Desconozco si sea el mismo tipo. Porque estas por ejemplo. Son así. Yo. Las que manejaba. Eran las. Este. Le dicen. Cristal candy. Pero. Son plásticas. O sea. Esas son plásticas. Y están. Las. Que le dicen. Caucho. Que son como. Como forradas. Algo así. Ahorita se las enseño. Ok. No tienen la pinza. ¿Quieres esas pinzas? Pues con él y datere. Ok. No tienen la pinza. Pero. Él y da. Ya les vendió en su tiempo. O igual. Pueden comprarlo también. No pasa nada. No pasa nada. Si compran mucho. La cadenita. Con toscas. Si. Si. Tienen que ver. Tienen que ver. A ver si. Entonces. Fíjense. Lo que vamos a hacer. Si. Las de caucho. Se desgastan. Si. Si. Eso si. Eso si. Por obvias razones. Sucede. Este. A ver. Voy a utilizar. Este. Vamos a pegarlo. Fue el primerito. Que hicimos. El que le dejó. Como. La textura. De madera. Y vamos a pegarlo. Para que. Vean. Cuentas. Y perlas. Si. Si. Elida. Porfa. Es que. Elida. Nos sorprende. Porque resulta. Que si lo vende. Pero yo no lo he visto. Entonces. Este. Pues ahora. Todos nos enteramos. Que con Elida. Podemos encontrarlo. Dice. Se ven padrísimas. De caucho. Pero se desgastan. Si. Pero por ejemplo. Para un este. Para un lomito. Estarás de acuerdo. Tere. Que. Pues va. Digamos. A faltar. Muchísimo tiempo. Este. Para que se desgaste. Este. O sea. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Yo le estoy poniendo este. Pero. Pueden hacerlo con el milu. Con el milu. O algún otro silicón. ¿Vale? Este es el que tengo a la mano. Y es como que. Solo una pequeña muestra. Este lomito. No. No creo que lo vayamos a utilizar. No sé. Si lo utilizo luego. Pero para que vean. Dice. Me pasa igual con Elida. No sé todo lo que vende. Es que es un estuche. De. De cosas bonitas. Que encontramos con Elida. Se los juro. Vamos a ponerlo así. Para que no quede esto despegadito. Sí. Con Elida. O con Isa. Porque luego. Isa vende los productos. De Elida. En algunos casos. Ni los publico. Ay Elida. Y entonces. No podemos ser adivinos. Nos oculta cosas. Sí. Ya vi. No seas así Elida. Ok. Bueno. Vamos a tomar este. Ya vieron como quedó. La textura. Igual. Por la iluminación. Como que no se ve tan bien. O sea. De. Claro. Creo. No sé si. Si se les ve o no se les ve. Pero aquí yo le puse. Hasta como de madera. Sale. Entonces. Fíjense bien. Vamos a perforar. Ay. Ya este escritorio. Se ve bien horrendo. Vamos a perforar. Para ponerle por aquí. Un Brad. Digo. Un este. Un Eilet. Vamos a marcar. Donde está. Acá está. Ya se pasmo otra vez. No me digan. No me digan eso. Se ve o no se ve. Se ve o no se ve. Ay. Se ve bien. Elida me dice que no. No a mí Elida. No se ve. O a quién. Si. Se ve bien. Ah. Ya vi la coma. Ah. Ok. Perfecto. Seguro es tu internet. Entonces. Ok. Aquí le puse a la una pulgada. Porque acuérdense que. Que mide dos pulgadas. Perforamos. Vamos a poner. Gracias chicas. Vamos a ponerle un este. Un Eilet gordote. Espero yo que lo atraviese por completo. A ver. Vamos a ver. listísimo. Listísimo. Quedó perfecto. ¿Vale? Este es como para que. Para que vean cómo se ve con la cadenita. A este. Fíjense bien. Yo le pondría. No se lo iba a poner por el centro. Porque pues obviamente. Este. Lo. Lo. ¿Cómo se dice? Lo taparía. Con el Eilet. Les voy a mostrar. Por aquí. Igual. Esto. Esto yo lo compré. Como. Eh. Bisutería. De la misma manera. A Chihuahua. Ya las movió otra vez. Pero les voy a mostrar. Voy a ver. Estos. Aditamentos. A ver Elida. ¿Cuándo nos los traes? Son este. Pues. Es que yo los conozco de una manera. Y ustedes la conocen con otra. Trenzas. Algunos detalles. Que ustedes pueden conseguir. En mercería. O así. Por ejemplo. Estos. Que son como. Tiras. De. Cuero falso. O sintético. Que ustedes pueden combinar. Con sus proyectos. Entonces. Vamos a. A ver. El azul. Dorado. No. Yo creo que le voy a poner el grande. Aquí hay unos gruesos. Hay unos más delgaditos. El rosa. Les voy a sacar uno. Para que lo vean. En mi bolsa de cosas. Enredadas. Dice. Creo que eso es lo que me gusta. El scrap. Que todo se puede usar. Aunque sea otras manualidades. Exacto. Es lo que les decía hace rato. Y como se los publicé. Ahí en el grupo. Para que desempolven todo eso. Que ya tenían ahí guardado. Que ni parece. Que sirva para otra cosa. O para hacer alguna otra cosa. Les quería mostrar estos. Esto lo voy a ir poniendo de lado. Les quería mostrar estas tiritas. Desconozco. Donde las pueden encontrar ustedes. Elida. Yo estoy segura. Que tú las puedes conseguir. Este es como un trenzado. Que tiene dorado en la parte de atrás. Es igual como que sintético. Hola Solesito. No. Pues aquí estás llegando. A la hora que. A la hora que llegues. A la hora que entras. No pasa nada. A ver. Aquí hay negro. Estamos acá en. En. En coralito. Y están estas otras. Que igual. Estas son de mercería. Pero. Si se ve así como. Como ese cuerito sintético. Y tiene un toque de doradito. Entonces. Yo lo que haría. Ya sea. Pegado. Pegado. O. Este. ¿Cómo se llama? O cocido. Quienes tienen habilidad. En su máquina de coser. Yo lo que haría. Yo lo que haría. Ah. También están estas. Miren. Bueno. Yo le pongo estas tiritas. Como las del pan bimbo. No sé. Como se llamen. Este. Que igual es trenzada. Y les repito. Todo esto lo tengo. Hace mil años. Hay de mil colores diferentes. Estoy 100% segura. Que en la Ciudad de México. Lo pueden conseguir. Muchísimo. Más rápido. Y de todo. Así. ¿Sale? Sí. Están súper bonitas. Y hay de muchísimos colores. Bueno. Yo por aquí. Tengo así. Como que muy básicos. Hola amor. Así. Y hay un montón. Un montón. Hay así. Hay lisos. O sea. Ustedes se pueden apoyar. Muchísimo. Este tipo de cintas. ¿Sale? Entonces. ¿Qué haría yo? Si tienen por ejemplo. Su maquinita. Les decía de coser. Parisina. Ajá. Y Parisina. Son de mercería. En esta parte. Ustedes pueden hacer esto. O sea. Antes de que utilicen su lomito. Lo ponen. Lo doblan. Y lo cosen. ¿Sale? Si el. Ya nos costó trabajo. Poner aquí la Big Shot. Yo creo que nos costaría más. Poner la máquina de coser. Pero pues. Si me entienden. Desde ahí. ¿Sale? Igual. Acá. De la misma manera. Ustedes le pueden poner. Ese trenzadito. Yo le pondría. Uno más delgado. Porque mi lomito. Pues está súper chiquito. Y le pondría. Una. De un lado. De este lado. Así. Y la otra. Del otro lado. Vamos. Ahora sí. Como decía. El chavo de YouTube. Vamos a imaginar. ¿Sale? Entonces. Yo creo que ya con esto. Nuestro lomo se ve. Imagínense. En un álbum. De un día de campo. De un. No sé. Es que no sé. Yo ahorita. Con Miguelito. Yo solo pienso en zorros. Y mapaches. Y cositas así. En otoño. No sé por qué. Dice. Hola Teresita. He estado en mi papel. De agente de seguros. Pero ya me cambié. Ya estás en tu papel. Es de scrapera. Entonces. Si ustedes se dan cuenta. Su lomo cambia. Exageradamente. Exagerado. O sea. Imagínense ahora. Que hacen. Un este. Colgante. Pero. Que le ponen. Un detalle chiquito. Como. Una hojita. Por poner un ejemplo. Solo una hojita. Y un este. ¿Cómo se llama? Y una cuentita. O por ejemplo. Un colgante. Súper chiquito. Como este. Entonces. La otra forma. Es que cuando nosotros. Tenemos el leilet. Este. Lo que podemos hacer. Es. Tomar. Nuestra. Cadenita. Que conseguimos. Nosotros. Con él. Y obviamente. Ponerlo. En combinación. Con nuestro proyecto. Si no suelto esta mano. Es porque. Lo estoy agarrando así. Bien falsamente. Pero ustedes. Imagínense. Que está cosido ahí. Ustedes. Solo imaginen. Ya luego. Que termine todo esto. Sacaré la máquina. Y se la pasaré por ahí. Para que. Para que se quede. Para la foto. ¿No? Yo le pondría. Un color. Que vaya en combinación. Ya sea por ejemplo. Este que está de vainilla. La hojita. Si. Pueden conseguirlo. Este. Solecito ahí. Con. Con élida. Élida. Nos trae puras cosas. Bien preciosas. O un grisecito. Siempre. Tratar de combinar. 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 Y que nuestra. Pues nuestra estructura. Y nuestro diseño final. Pues vaya muy de acuerdo. A todos los colores del álbum. Es lo que les decía hace rato. Si hacemos nuestro dije. Si nuestro dije. Está muy súper bonito. Este. Vamos a ponerle. Este. Si este dije. Y el colgante. Está súper bonito. Y es en tonos plateado. Pues no me va. No se va a ver. Así como que muy bien. Si yo le empiezo. A poner la cadena dorada. O le empiezo. Si yo veo. Ay es que tengo. Estos dos me gustan. No. Pues es momento. De que nos decidamos. Y que vaya todo. Súper. Súper. Acorde. A lo que nosotros. Estamos haciendo. Porque si no. Pues si como que. Se ve un poquito feíto. No. Que no combina. Sale. Entonces. Si yo. Ya. Habemos. Habrá. Álbumes. Que se presten. Para que le. Colguemos. Hasta el. Molcajete. O sea. Yo. Una de las últimas. Cosas. Que hice. Y a ver. Si alguien le sirve el tip. Aunque ahorita. En cuarentena. No sé. Compré. Llaveros. O compraba. Llaveros. Y cositas. Este. Pues a los viajes. A los que íbamos. Así un llaverito. Que decía el lugar. Donde íbamos. O así. Pero pues. Esos colgantes. Es lo que. Al final. Uno le pone. Este. Como se llama. Al. A su álbum. Aquí yo lo que haría. Por ejemplo. Agarramos con nuestra pinza. Cortamos. Nuestra cadena. Y para que no quede. Tan larga. Para que no se vea tan. O para que se vea más bonito. Por así decirlo. Les decía. Hay que. Tener siempre. Como que. Bien delimitado. La. La forma final. De nuestro álbum. O la gama de colores. Que vamos a utilizar. Y pues. Hacerlo todo. De acuerdo. Al tamaño. Y a los colores. Que estamos utilizando. He visto por ahí. Muchísimos proyectos. En México. Escrapea en casa. La verdad. Utilizan una gama de colores. Súper bonita. Súper bonita. Que todo le combinan. Que todo. Todo le combinan. ¿Qué dice Solecito? A ver. Por cierto. Aprovechen. Y ahorita. Que termine esta onda. Vayan a suscribirse. Este. Sol. Hizo. O sacó. O puso activo. O algo así. No recuerdo. Si ya estaba. La verdad. Disculpa. Creo que ya estaba. O reactivó. O hizo su canal de YouTube. Y somos varias aquí. Podemos ir a darle amor. Y suscribirnos. De una vez. Ok. ¿Qué haría yo? Yo les decía. Corto la cadena. Para que. Mi colgante. Me quede. A una altura. Considerable. ¿Sale? Eso si lo hacemos. Obviamente. Este. A ver. Yo quiero saber. ¿Por qué se dicen por mil? A ver. Cuéntenme. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no lo encuentro. Creo que no me salen todos los comentarios. Ah. Ah. Ya lo leí. Que te gusta ponerla hasta el molcajete. Sí. Sí. Es lo que les decía. Entonces. Pues. Prácticamente. Ustedes lo pueden hacer. Con cadena. Lo pueden hacer. Con la pinza. Cadena. Con pinzas. Incluso. Lo pueden hacer. Fíjense bien. Yo por aquí tenía. Para enseñarles. Que ya no supe. ¿Dónde quedó? Aquí está. Con argollas. ¿Sale? Entonces. Ustedes ponen como si fueran. Este. Un llavero. Tal cual. Ok. Yo les decía. Pueden ir a su. A su élida. Más cercana. No sé. Élida. No sé si andes por aquí. Nos vas a conseguir. De esto. O no nos vas a conseguir. De esto. Ok. Pero vean ustedes. Que le da un toque. Totalmente diferente. ¿Sale? Entonces podemos utilizar. Nuestros. Cositos. Que ya tenemos. Y. Ya sea de cualquier otra manualidad. Para darle. Un toque. Totalmente diferente. A nuestros álbumes. Por ahí. Fíjense. Yo quería enseñarles. Y quería hacer la prueba. Aquí junto con ustedes. La verdad. No está por ahí. María del Carmen. Yo nunca he hecho un charm. Pero ahora voy a ir a comprar. Cositas para hacer unos. Me inspiraste. Ay. Gracias. Pame. Como cuando Lilo. Utilizó el foamy. ¿Te acuerdas? Ok. Me preguntaba la otra vez. Para qué utilizaría estos palitos. No sé por qué no saco de mi cabeza. Les decía. Lo de los zorritos. Y esta onda. Y por eso de hecho. Este. Intenté hacerlo con este. ¿Cómo se llama? Esta textura. Por aquí. Este. Tengo estos palitos. Desconozco si el taqui lo va a pegar. La verdad. Argollas en forma de estrella. Fíjate que nunca he visto argollas como tal. Pero sí dije chiquitos de estrella. Y sí. De hecho son estos. Mira. La verdad. Este. Vamos a arriesgarnos a ponerle los palitos. Quería hacerlo. La verdad. La verdad es que quería hacerlo. Y nada más necesitaba un empujoncito. A ver. Tienes los mami de todos los colores. Sí. Te creo. Te creo. Sí. Consíguenos Elida. Por favor. Sí. Entonces. No sé. Como que este. Se me ocurre un álbum así tipo. Bueno. No sé. Quienes. Hayan ido. O visitado. Alguna reserva. Por ejemplo. Yo estoy. Y vivo enamorada de San Cristóbal de las Casas. Y es como que. Como que ves eso. Y te recuerda. Ese estilo. No sé. O sea. Documentas un viaje. Y te recuerda. Y yo por ejemplo. No me puedo sacar eso de la cabeza. Y dije. Esos palitos. Son como para un lomito del álbum. Así. Y de hecho. Son los palitos. Y son. Los. Los tronquitos con vetas. Ya llegaste María del Carmen. Ah. Te perdiste. Que Elida nos va a conseguir. Los rollos. Bueno. Supongo que nos va a vender por metro. Los rollos de las. ¿Cómo se llama? De las. Ay. De las estas. Sale. Entonces. Le había puesto hace ratito aquí. No sé si lo viste. Y este. Ajá. También vende. Dije. Elida vende rajes. Dije. Ya les dije. Que vende un montón de cosas. Pero luego no nos quiere enseñar. Es la cuestión. Se lo quiere quedar todo ellas. Era eso. No te perdiste nada más. Tranquila. Pues bueno. Yo me imaginé. Quería ver. Cómo quedaban los palitos. La verdad. Obviamente. Para un álbum. Pues gigante. No. Más grande. Este. Por la proporción. Pero vean esto. Oh. No me podía ir a dormir. Sin intentarlo. Porque había ahí los palitos. Y dije. Ay. Las combis. Ay. Ok. Entonces. Este. Por aquí les voy a enseñar. Lo que les decía hace rato. Este por ejemplo. Lo compré allá. Y era un llavero. Y según yo. Según yo. Este. Lo estaba guardando. Para hacer un álbum. Pero si le voy a colgar esto. O esto. Ponerlo como que en la portada. O incluso. Solo en el lomo. ¿Vale? El señor. Los hacía. Ahí al momento. Y tú le ponías. Ahí lo que querías. Y este. Un tutorial. Para hacer tassels. Y luego. Los vas encimando. Con aguja. E hilo. Y si nos enseñó. En su grupo de Facebook. Pero no me acuerdo. Si tiene video. Si le vamos a poner. Un zorrito aquí. Miren. Aquí tengo un zorrito. De un llavero. Igual que. Tipo así. No. No sé. No sé. Algo más. No sé. Algo se nos va a ocurrir. Pero vean. A veces solamente. Creo que es cuestión. De atrevernos. Y de probar. Y de echar a perder. Es que quién sabe. Si lo enseñes. Ya te entendí Liz. Si lo va a conseguir Elida. Dice. Pero quién sabe. Si se lo guarde. Para ella sola. Elida. Promételo. Elida. No vamos a poder dormir. Ok. Por acá. También les quería decir. Que. Fíjense bien. Cuando nosotros. Hacemos álbumes. Ay. Por ahí se cayó algo. Cuando nosotros. Hacemos álbumes. O libretas. Por ejemplo. Si. Ese es de una colección. De prichos. De un llavero. Este. Que dice acá. Dice. Afuera de la iglesia. De Santo Domingo. Que es eso. Ay. No te entendí. Chío. Bueno. Es que no lo vi. No vi antes. Ándale. Lo voy a conseguir. Para ella solita. Cuando veamos. Que alguien compró algo. Todas le caemos. A Elida. Fíjense. Cuando tenemos. Nuestras libretas. O cuando. Oh. A Elida. Me dijo. Que el otro día. Que había cosas. Que solo sacaban. En las. Uh. Ya te están. Quemando. Isa. Ya no te van a contar. Nada. María del Carmen. Al rato. No te van a decir. La verdad. Si hay cosas. Que he guardado. Solo para mí. Ay. Todavía nos das cuerda. Elida. Todavía nos das cuerda. Estás viendo. Como somos. Ay muchachos. Ok. A veces. Hacemos libretas. O hacemos álbumes. Con espirales. Y se quedan. Como que. Un poco ahí. Sencillos. De la espiral. Entonces. Dice. Ahí compraste. Tu llavero de San Cristi. No. Lo compré. En la. En la. En el parque. En el ecoturístico. Donde está la tirolesa. Y todo ese rollo. Ahí lo compré. Ahí había un señor. Pero como ahorita. No hay expos. Tienen que sacar todo. No le quedó de otra. ¿No? Ok. Este solamente. Va a ser el ejemplo. Porque pues. No combina. Obviamente. Sabemos que es este. Miren. Ya. Ya ven lo que estoy haciendo. Este. Este es rojo. Y esto es plateado. Y pues. No debe de ser así. ¿Verdad? Pero. Vamos a poner el ejemplo. Que mi espiral. Es plateado. Y ustedes. Imagínense. Que es plateado. Le ponemos. Uno de estos. Bueno. Yo lo conozco como periquitos. No sé cómo lo conozcan ustedes. Les digo los nombres raros. El periquito es el broche. Para las pulseritas. Para las. Hola Vale. Para las. Las cadenitas. Y así. Estos también nos sirven bastante. Para colgar. Cangrejos. Miren. No sabía que se llamaban cangrejos. Yo les decía pericos. No saben periquitos. Este. Pero sí. Son estos brochecitos de pulsera. ¿Vale? Trae élida. Entonces estos son súper prácticos. Porque ya sea que tengan ustedes la cadenita. La cadenita de esta que vende élida. De bolitas. Langosta. ¿Era cangrejo o era langosta? Es que. Depende del proyecto que hagas. Dice. ¿Verdad? Picos de loro. Ajá. Como pericos. Y vean. Con una forma tan súper sencilla. Sabía que era algo de loro. ¿Vale? Con una forma súper sencilla. Ustedes pueden lograr. Que su colguije. Sin. Que tengan más. Más. Este. Más rollo. O. Tener que. La necesidad de ponerle una pinza aquí al lado. O. Sin tener que ponerle la argolla gigante. O si no quieren que cuelgue demasiado. Como colgaría. Con una cadena. ¿Qué hacen? Únicamente. Le ponen. Su. Periquito. Cangrejo. Langosta. Como le llamen. Y fíjense. Que forma. Súper. Súper. Práctica. De darle. Como que. Un toque. Súper. Diferente. A que se vea. Así. Como que. Sencillo. O así. Este. Es un albumcito. Así. Súper sencillo. De esos. Este. ¿Cómo se llama? De. De. Bolsillitos. Nada más. Igual. Papelito de Pandora. Este. Y pues nada. Como lo. Lo embellecemos. Con. Un colguije. Con únicamente. Un broche. Y ya. Ahora ya. Podré. Podré. De todo. Sí. Sí. Tengo. La cinch. Este. Pame. Y pues sí. Chicas. De manera resumida. Ay. Me gustó mucho. Que platicáramos mucho. Aprendimos. Bueno. Ah. Otra cosa también. Súper. Súper. Que se me estaba olvidando. Una forma súper sencilla. De adornar lomos. Que. Creo que todas tenemos. A nuestra disposición. Y si no. Tenemos a Elida. También. Es. Con Bratz. Por aquí. Este paquetito. Yo lo compré. Hace un. Hace un buen. Este. Que son Bratz surtidos. Y este es mi favorito. Y lo estoy guardando. Para un álbum. De zoológico. Pero vean. O sea. Yo guardo todo. Y no hago nada. Entonces. Se utilizan. Y este. Lo único que van a hacer. Es perforar. Ponerle su Bratz. Imagínense. En el lomito. A ver. Por aquí. Ah. No. Es que este es el de la casita. Este. Bueno. Vamos a agarrar este pedacito de polipiel. Imagínense. Solamente. Perfora. Se ayudan de su punzón. O de su. ¿Cómo se llama? De la. ¿Cómo te gusta? Yo estoy pensando. Ahorrar para comprar. Una. Si. Valen la pena. Pame. Valen bastante la pena. Puedes hacer agendas. Puedes hacer. Si. Es. Es una hoja. Es esta. Por dos. Isa. Por tres. Por todas. Hacemos lo mismo. Ahora. Imagínense. Que es un lomito. Únicamente. Lo decoran. Con brats. Imagínense. De dejar el lomito. Como. Más cerca. Más cerca. Este. Dice. Que. Que padre. Igual. Usaré. Unas pulseritas. Que tengo rotas. Y las sacaré provecho. La cinch. Es una de las herramientas. Más rentables. Que existe. Si. Eso me lo dijo. Isa. Yo recuerdo. Cuando. Iba a comprar. Mi cinch. Y le hablé. Por teléfono. Porque Isa. Es mi amiga. Mi gurú. Mi maestra. Y mi todo. Ya le he dicho. Que si ella me dice. Avientate de un pozo. Marcela. Me aviento. Y yo le dije. Oye. Mira. Vi la cinch. La acabo de ver. A tal precio. La compro o no la compro. Así de. Cómprala. Es rentable. Y si. La verdad. Es que puedes hacer libretas. Puedes hacer agendas. Todo. O sea. Puedes hacer un montón de cosas. Y te saca de muchos apuros. Incluso para los. ¿Cómo se llama? Para eventos. Si no te dedicas a vender. O así. Para un regalo. O algo. Créeme. Que. Que te va. De súper maravilla. Y creo que Isa. También las vende. Ok. Entonces. Recapitulando. A ver. Vamos a. Ay. Este creo que. Ah. Es que este fue el que no le pasé muy bien. El de. El emboss de mar. Y esta cosa que no enfoca. Recapitulando. Para los que llegamos tarde. Pues ya vamos a acabar. Ya acabamos. Esta clasecita. Se trató. Más que nada. Para que. Ustedes. Reutilicen. Y saquen todos esos materiales. De aquellas manualidades. Olvidadas. Odiadas. O como ustedes lo quieran ver. Este. Y utilizarlas. Pueden utilizar cuentas. Les decía. Como. Esa de. Como estas. Que son cuentas de pulseritas. Así. Tipo así. Pueden utilizar los cristales. Que les venden así. Los cristalitos. Pueden utilizar. Incluso. Acrílico. En este tipo de cuentecitas. Pueden utilizar. Los. Lentejuelones. Perdón. Chaquirones. Este. Las. ¿Cómo se llaman? Ay. Se me olvidó de un nombre. Las que son súper chiquitas. Estas. Ay. Que también. María del Carmen. ¿Dónde estás? Ayúdame. Bordas con esto. Los canutillos. Y las. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Pero son estas cuentas milimétricas. Súper chiquitas. Pueden hacer incluso bordados en sus lomos. Pueden colgarles de todos. ¿Cómo podemos colgar cosas? ¿O con qué nos ayudamos de colgar cosas? Ok. Con pinzas. Las pinzas. Vamos a regresar aquí al este. ¡Chakiras! Es somero. Gracias. Las chakiras. Podemos colgar. Ya se me fue. Aquí lo quité. Podemos colgar con nuestras pinzas. En nuestros lomos. Que ya hicimos. De los proyectos estos. Que ya están hechos. Y no decoramos. Y se nos pasó. Que ya forramos. Que esto. Que lo otro. Utilizamos una pinza. Que podemos comprar con élida. Yo recomiendo. Que si utilizamos pinzas. Sea en un proyecto. Pues de lomo alto. Para que. Porque la pinza. De por sí sobresale. Entonces si utilizamos una pinza. Que sea nuestro lomo alto. Y nuestro colgante. Como ustedes lo quieran hacer. Que sea grande. O sea. Que sea alto. Que pase al menos. A la mitad de nuestro. De nuestro álbum. Ok. Eso con la pinza. Estamos recapitulando. Recapitulando. Podemos hacer nuestros colgantes. Con nuestras. Este. Cadenitas. Que también. Encontramos con. Élida. Este. Shakira. Es curioso nombre. Sí. La verdad. Sí. Sí. Vamos a utilizar también. Este. Cómo se llaman. Las argollitas. De nuestros llaveros. Algún llavero perdido. Que tengan por ahí. Sin utilizar. Que ya no les guste. Estas son las maneras. De colgar. Incluso. Les decía yo. Colgar con. Con el. Cómo se llama. Con el. Con estos separadores. Estos sirven bastante. Para las agendas. Entonces. Nosotros. Hacemos esto. Y si ustedes se dan cuenta. Este proyecto. Lo que les decía. Está. Grande. Y. Sobresale. Al menos. Hasta la mitad. O sea. Se ve bastante bien. Si nosotros le ponemos. Algo así de soncho. Gordote y bonito. A un álbum. Pequeñito. Pues. Aparte de que va a pesar. Bastante. Nuestro lomito. Pues va a llamar. Más la atención. Nuestro colgante. Que nuestro mismo. Proyecto. Entonces. Si tienen aquí. Un proyecto. Así de grande. Pues es obvio. Que esto. No le quita para nada. La vista. A cuando. Decoremos nuestra portada. Sale. Dice. Así con la pinza. Ya tenemos listo. El colgante. Para mi Doris. Carpetas. Folders. Si Lisa. Si. Si. O sea. Pueden utilizarlo. En lo que sea. Ok. Como lo podemos colgar. Así. Con el separador. Con las cadenitas. La pinza. El llavero. Que otra técnica vimos. Bueno. Este ya le puse. Los palitos arriba. Pero no sé. Si se alcanza a ver todavía. El embos. La textura. Sobre polipiel. Agregamos textura. Sobre polipiel. Para nuestro lomo. Directo. Con el folder. Y la otra. Si. Muchísimas opciones. Tocayita. La otra. Un albumcito. Quédate en casa. Ya me vi. Con la maderita. Por ahí nos decía Betty. Utilizamos el chipboard. También. El cartoncito. Podemos hacer formitas. Con nuestro. Mismo cartón. Ya sea. Si ustedes tienen una máquina. De corte. O con un suaje. Si ustedes me dicen. Este. No. Pues a ver. Es que no tengo madera. Tampoco tengo chipboard. Tampoco tengo máquina de corte. Bueno. ¿Qué haría yo? Con alguna cartulina. La cartulina de gramaje más grueso que tengan. Suajan. 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 O cortan. Este. El mismo diseño. Pegan uno sobre otro. Para dejar relieve. Y hacen exactamente lo mismo. Con la casita. ¿Sale? Lo que les decía yo. Lo de las. Lo de las letras. Incluso. Si tienen por ejemplo. Ay. Yo una de las cosas que odio. Y que. Tengo una relación. Amor-odio. Es con los alfabetos. Los alfabetos. Sus stickers. Los stickers. Los que tienen relieve. Pues. Podrían incluso. Poner la letra. Para no hacer. Exacto. En capas. Exacto. Este. Poner esas letras. O números. Y darles ese. Ese como que relieve. Para sus lomos. Agarran sus alfabetos. Y si no tienen pues. Maderitas. Con números. O con letras. Pueden utilizar esos alfabetos. Gruesecitos. Y. También. El último tip. Era. Ah no. Esto se me olvidaba. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Era el de agregar. Estas este. ¿Cómo se llaman? Estas. Que no sé cómo decirle. Estas trenzas. Imaginemos que tenemos nuestro lomito. Vamos a poner este por acá. Imaginen que tenemos este lomito. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle el. El cosito este. Y le ponemos. Las cintas. O trenzas. O como les llamemos. Que nos va a traer. Élida. Y ya nos prometió. Que no se las va a guardar. Cintas. Ajá. Solo cintas. Para ponerle. En nuestros lomos. La verdad es que les da un toque. Súper diferente. Aquí. Pues ya. Como ya es muy noche. Y no tengo mucha luz de este lado. Sino solo la lámpara. No se puede llegar a notar. Creo yo. Los detalles en dorado. Que tiene esta. Tiene detalles dorados. Y le combinan bastante bien. Las trenzas de chona. Le combina bastante bien. Entonces. Podríamos nosotros. Buscar. La trencita. Que combine. Si no tenemos polipiel. Pues nuestro papel. No pasa nada. Este. Y ya sea. Que le pongamos. De forma vertical. Así atravesadita. O bien. Se lo ponemos. Únicamente. No necesitamos tantísimo. En la parte de abajo. ¿Sale? La parte de arriba. Y de abajo. O así. Entonces. Yo creo que. Muchas veces. Pues más que cuero. No. No es cuero. Es más como tipo vinil. O algo más o menos así. Mira. Creo que ahí sí se nota. Como si fuera un cuero. Muy 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 delgado. O sea. Es súper. Es sintético. Pero tampoco. Lo ves y dices. Ay. Qué chafa. Qué sintético. No. No. Es súper maleable. Flexible. Y honestamente. Sí. A la calidad de la vista. Pues. A la vista. Sí se ve súper bonito. Ya luego. Les voy a dejar. Como que foto de zoom. Para que ustedes vean. Para que Elida las vea. Y nos traiga. Hay de cuero. Y de hilo. Sí debe de ser. Y la otra. Es la que les decía. Estas delgaditas. Que igual. Tienen dorado atrás. Incluso. Si ustedes no quieren ocupar el azul. Le ponen el dorado. Y vean esto. O sea. Las que son doble cara. Camusa también hay. Por aquí tengo esta. Que es piel. 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 Igual. Las venden así. Por. Por metro. Este sí es piel. 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 De todo. O sea. De todo. Con que ustedes tengan. Alguna cinta. Alguna cuerda. Y la última. Que esa ya no la hice. La verdad. Ya iba a ser mucho tiempo. Con su aguja. E hilo. Por allí. Kat. Nos. Nos explicó la técnica. Básicamente. Cuando subió. Ese. Ese. ¿Cómo se llama? Esa. Esa portada. Donde. Atravesaba el hilo. Y le ponía las cuentas. Entonces. Esa es una de las otras maneras. Incluso. De una forma más sencilla. Fácil. Y aunque pareciera que no. Como las plantillas. Esas para bordar. Por aquí. Esta de María del Carmen. No nos va a dejar mentir. El punto de cruz. Si ustedes escriben. Mamá. En punto de cruz. O no sé. Es un álbum de bebé. Y le escriben. Por ejemplo. Miguel. O le escriben. Violeta. O le escriben el nombre. En punto de cruz. O simplemente. Un bordado. Sencillo. Le va a cambiar el toque. Al cien por ciento. O sea. Su proyecto va a cambiar. Exageradamente. Si su lomo. Se ve decorado. Además. Si ustedes son. De las que guardan. Sus proyectos. Digamos. Parados. En su estante. Lo que ustedes van a ver. Va a ser prácticamente. El lomo. ¿Sale? Igual les sirve. Para decoración. Pues a la vista. Lo que ustedes están viendo. Al final. Es lo de. Lo del frente. Si. Con el lomo bordado. Si. 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 Y pues bueno. Chicas. Yo creo que eso fue todo. Por el día de hoy. La verdad. Es que estoy muy contenta. Me divertí bastante. 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 Mucho. Muchísimo. Este. Han sido mejores días. Y. Les agradezco. Por estar. Aquí. Con el hambre delgadillo. O ese hilo. De dos colores. Traídos. O como se diga. Ahí si. Yo no sé de hilos. Ahí si te lo debo. Ahí si te lo debo. Pero la verdad. Si algo podemos rescatar. Si queremos hacer. Como que la. Recapitulación. Final. Final. Rescatar. Esos materiales. Que tenemos. De otras manualidades. Olvidadas. Que no están separadas. Ni divorciadas. Decorar. Decorar a nuestro gusto. Si le quieres colgar. Todo el molcajete. Gigante. Ahí. Así. Un chunche. Grandote. Pues se lo pones. Y si no. Únicamente. Una maderita. Un chipboard. Un algo. O un. Un este. Un emboss. Por aquí. Con un folder. Ya con eso. Le das una vista. Totalmente. Diferente. ¿Sale? Entonces. Por ahí. Sí. Nos divertimos. Mucho. La verdad. Que sí. Yo les dije. Que les iba a prometer. O les prometía. Una clase amena. Una clase bonita. Y aunque. No. Sí. 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 Nos ponemos de acuerdo. Sí. Aunque no se trate de un proyecto como tal. Incluso ustedes pueden tomar. Las personas que están aquí. Que están participando. O que están haciendo sus interpretaciones. Algún proyecto. Que ya hayan hecho. De alguna otra compañera maestra. O algún proyecto que vayan a hacer con Lomit. Por ahí. Con que le hagan su. 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 Su colgante. O su. Su emboss. O su maderita. Me doy por bien servida. Luz Adriana. Bienvenida. Gracias por suscribirte. Gracias. Marce. Tocayita. Descansen todas. Chicas. Nos estamos viendo. Recuerden. Los. Hashtags. Gracias. Tere. Zorrito. Bailador. Recuerden. El. Hashtag. De la semana. Que. Islandia. Escrapea. Y. Todos los demás. De siempre. Sale. Y. Sus álbumes. Todos los álbumes. Están. En orden. Dentro del grupo de México. Escrapea. En casa. Elida. Tenemos un pendiente. Contigo. Yo. Necesito. Urge. Que nos avises. Cuando ya tengas de todo. Y pues. Obviamente. No. No vamos a pedir mucho. Este. No necesitamos muchos materiales. Para hacer algo grandioso. Algo diferente. Si. Yo creo que con lo que tenemos. Con lo que tenemos en casita. Y con lo que nos va a traer Elida. Vamos a hacer proyectos súper súper bonitos. Ya. Ya te viste poniéndole hasta el molcajete. Nos vemos chicas. Las quiero un montón. Las quiero mucho. De verdad. De verdad. De verdad. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video. No se pierdan mañana. Seguimos con las clases todos los días. Entre semana. Ocho de la noche. Sábados y domingos también. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye. 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 Gracias Elida. Gracias. Bye. 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 Bye.